Tú puedes, hazte ejercicio, hazte ejercicio, y te gordita como yo, y te gordita como yo, y te gordita como yo, levanten la mano Podemos, pero las manos arriba, todos, 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 arriba de la marita si quieres Podemos Perú, si se puede Podemos Perú, podemos, 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 podemos. Podemos, el que salte porque este Podemos Perú, sentando, 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 y ahora si, los ganaderos, tienen que escuchar la bulla más fuerte, la victoria. No me detenga si no me llame, cuando me vayas, cuando me lees. Ahora nosotros, muchachos, estamos preparados, vamos. Yo sé que tú quieres, que yo te agarre, y te pire contra la pared, la pared, no me detenga si no me llame. Si no vuelvo, llorame a usted ya, ¿por qué me quieres y yo te amo? Si no vuelvo, llorame a usted ya, ¿por qué me quieres y yo te amo? Hoy por ti, mi vida daría, salveré, 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 salveré. ¡Vamos a una familia, a los súper campesinos! ¡Vamos a una familia! ¡Aliga Zantarito, eh! ¡Aliga Zantarito! Se gusta porque se gusta el hueco vegetalero, y lo sencillo lo dice. ¡Los súper campesinos! ¡Alla vamos placer de Chile! ¡Alla vamos! Por favor chicas, miren esas colitas 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 Por favor chicas, miren esa colitas Penappiciado A la frente Medical School Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh- uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh. ¡Un burrito!